Las pruebas creo que, pues si no estoy mal, no lo sé, escogería la segunda, me parece que es una persona que se adapta mejor como a la, o sea, como que tiene más habilidades sociales. Sí, o sea, ¿te quedas con candidata a 032 o con candidato a 315? 315. 315 te quedas, muy bien. Ok, ¿por qué te quedas con 315? Pues según lo que creo analizar. Me parece que es una persona que se adapta mejor al cargo teniendo en cuenta el tema de la sociabilidad y el tema del liderazgo. Muy bien, Sonia. Ok. ¿Qué más escribiste o llegaste hasta ahí? Pues escribiste una persona que se adapta muy bien, o se puede adaptar muy bien, pues de pronto como al entorno laboral, se ajusta el perfil de acuerdo al tema del liderazgo, no sé cómo, cómo, cómo...